Muy bien, yo les extiendo un cordial saludo en nombre del Centro Bíblico Teológico Pastoral para América Latina y el Caribe Cevitepal, aquí del Consejo Episcopal Latinoamericano Celan. Hoy nos acompaña pues principalmente todo el grupo de alumnos, los participantes número uno del día de hoy. Y nos acompaña el padre Ronald Lavarrera Villarreal, se encuentra en la dirección acá del Cevitepal. La idea de esta reunión es darles a conocer algunas generalidades de la formación y hacer una inducción al manejo de la plataforma virtual para que ya ustedes puedan dar un paso más en su proceso y puedan ingresar a la plataforma y empezar sus estudios. Bien, 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 bienvenido padre Ronald, ¿Me escucha bien? Puede abrir su micrófono. Gracias, Cristina. Agradecer a cada uno de ustedes los que se han inscrito a este curso de orientaciones básicas de de la animación bíblica de la pastoral. Son orientaciones básicas, es un curso, no es un diplomado, porque es algo sencillo para que aprendamos a ver que la palabra de Dios tiene que ser transversal a todas las pastorales, es decir, que la palabra de Dios es el fundamento de la pastoral juvenil, de la pastoral familiar, de la pastoral de salud, de la pastoral educativa, de todas las pastorales, la animación bíblica es transversal, es el fundamento, es la base de las pastorales, sin la palabra de Dios como fuente de la pastoral no podemos hacer nada. Y eso es este curso, tratamos de dar orientaciones básicas para la animación bíblica de la pastoral. Muy contento de que estemos aquí veinticuatro personas que se han inscrito, veinticinco con Orlando que va entrando de nuevo, veinticinco porque Cristina y yo somos, o veinticuatro, Cristina y yo somos veinticinco, veintiséis. ¿No? En este curso, este curso es asincrónico. ¿Cuál es la diferencia entre un curso online sincrónico de un asincrónico? El asincrónico es que el curso, ustedes entran a la plataforma, allí encuentran los materiales y ustedes por sí solos, solas, van desarrollando el curso. O sea, no, no es que vamos a tener clases sincrónicas donde cuando es sincrónico nos reunimos y el profesor da la clase. Aquí no, solamente los martes de tres a cuatro entran aquellas personas que tengan dudas, que quieran clarificar alguna cosa, hacer alguna pregunta sobre lo que leyeron durante toda la semana, pues este es el momento en que nos reunimos y hacen las preguntas que puedan tener, las dudas o aportes. Esa es la dinámica del del curso. Entonces, hoy por primera vez citamos a todos. Les vamos a dar la la inducción de cómo entrar a la plataforma para los que están por primera vez con nosotros y en esta plataforma pudierles puede ser nuevos. Hay algunos de ustedes o muchos de ustedes que ya han hecho diplomados con nosotros y conocen muy bien el manejo de nuestra plataforma académica, que es fácil, que podemos nosotros rápido poder captar, aprender lo que es una, nuestra plataforma y poder subir sus trabajos, ¿no? Entonces, también cada semana hay un cuestionario, un cuestionario que ustedes deben responder y el cuestionario se califica y en las cuatro semanas, un cuestionario por semana, el promedio es este el promedio que sale es este su nota, ¿no? Aquí en Colombia, hay algunos que no son colombianos, en los países de Latinoamérica, la calificación es distinta, hay lugares que califican de cero a cien, hay otros lugares de cero a veinte, hay otros de cero a diez, Colombia califica de cero a cinco. Nota aprobatoria tres, tres punto dos, tres punto cuatro, cuatro punto cinco, cuatro punto ocho, cinco nota aprobatoria, nota desaprobatoria, de dos punto nueve, de dos punto nueve hacia abajo. También, eh, hacerles conocer que a su correo se ha enviado un link de pago para que se puedan pagar con tarjeta. Ustedes ponen la tarjeta ahí, los datos que pide de la tarjeta y le dan enviar y han pagado. Son quince, quince dólares. Entonces, este, lo pagan con tarjeta. El link, si no lo visualiza en su bandeja de entrada, el link está en la bandeja de salida. Pero, en el link van a encontrar ya su tarjeta, su, van a encontrar, eh, o sea, en el link, ustedes ingresan los datos de su tarjeta y con eso pagan. No tiene que ser la tarjeta en dólares, basta la tarjeta que tengan, sea crédito, sea débito. El link ya se cobra lo que debe cobrarse según el cambio que está en cada uno de sus, en cada uno de sus países, ¿no? Eh, creo que por ahora es todo lo que yo tengo que decirles. Eh, si no lo visualizan, el link en su bandeja de entrada, deben buscar en la bandeja spam, ¿no? O de correo no deseado. Allí deben buscar la, eh, el link en correo no deseado si es que no lo visualizan. Eso es, eh, creo todo lo que puedo decirles, eh, antes de, de continuar. No sé si ustedes tienen alguna pregunta. Yo tengo una pregunta, padre. Eh, el próximo martes, eh, podemos entrar nuevamente en la plataforma en el caso de que tengamos algunas dudas, algunas preguntas sobre la tarea de la semana, nada más. Y si no tenemos duda, no hace falta entrar. Si no tienes ninguna duda, no hace falta entrar. Si tienes, porque no tienes alguna duda, has leído, eh, has respondido a tu cuestionario, entonces el cuestionario se puede repetir una segunda vez. De pronto saqué, qué sé yo, saqué 4.5, entonces yo quiero tener la máxima nota. Vuelvo a a hacer nuevamente el cuestionario, pero solamente me dejan dos veces, nada más. Comprendido, muchas gracias. No tengo ninguna duda, pues sigo adelante y no entro. Bueno, creo que todo está claro, ¿Cierto? Sí. De todas maneras, a ver, Orlando, levantaste la mano. Sí, este, una pregunta, este, ¿Hasta cuándo está pautado la, el pago de, del curso? Por favor. El pago del curso esperamos que lo puedan hacer al terminar ya la segunda semana. Ok, padre, gracias. Buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Solamente una pregunta. Nosotros somos seis personas que, bueno, nos van a patrocinar el costo del curso. No sé dónde pueda depositar lo de las seis personas o tiene que ser por separado. ¿Quién lo va a patrocinar, Leticia? Es la dimensión de escuelas parroquiales del arquidiócesis. Sí. De San Luis Potosí. La arquidiócesis va a pagar por ustedes. Muy bien. Y las seis personas, si nos mandas por interno a, o al WhatsApp de Cristina, o al mío, cualquiera de los WhatsApps, de los administradores que aparecen allí, mandas diciendo. Los nombres. Estas somos las seis personas de de San Luis Potosí que nos va a pagar la arquidiócesis. Entonces nosotros podemos mandarte, en vez de mandarle este quince, 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 cada persona, enviamos a tu correo. Eh, son seis, dices, ¿No? Sí. Enviamos a tu correo un link por noventa dólares y tú ese correo lo reenvías a la, a la arquidiócesis para que la arquidiócesis lo pague. Ok, muy bien. Muy bien. Gracias. Marianita. Buenas tardes. Eh, Cristina, buenas tardes, compañeros. Una consulta. Yo hice un curso anterior con ustedes. La clave para entrarse a la página es la misma o cambian. Si hiciste tu registro con el mismo número de documento, es el mismo, es el mismo. Ah, ok. Pero si llegaste a digitar tu documento con un punto más o algo, entonces quedas con una nueva clave, que tiene que ser como ahorita les explico, como tú hayas registrado tu documento. Ok, gracias. Bueno, Mariana. Bueno, muy bien. ¿Podemos continuar? ¿Les parece? Bien. Gracias, padre Ronald. Muchas gracias. Gracias, Cris. Por todo el compartir. Bueno, entonces continuamos. Sí. Eh, vamos a hacer, como les decía, una inducción al manejo de la plataforma virtual de estudio. Eh, muchas personas que están aquí ya la han utilizado, ¿no? Pero bien. Eh, también hay personas nuevas, es importante que sepan hacer el manejo correcto allí de la plataforma virtual. Es muy sencillo, supremamente sencillo. Entonces, les voy a compartir aquí pantalla. Bien, ¿estamos viendo? La pantalla compartida, sí. Sí. Listo. Perfecto. Eh, en el WhatsApp yo acabo de enviar la dirección de la plataforma virtual. Entonces, estamos en este momento navegando con el navegador de Google. Les recomiendo que naveguen con Google. Y vamos a ir a la barra de dirección y vamos a colocar esa dirección que les mandé al WhatsApp, que es cevitepal.cudiezacadémico.com. ¿Correcto? Cevitepal.cudiezacadémico.com. Muy bien, y enter. Entonces, nos va a aparecer una primera pantalla en donde nos dan una bienvenida de parte del Cevitepal y nos hacen, pues, alguna aclaración acá del Centro Bíblico Teológico Pastoral. A mano derecha aparece una área en donde vamos a colocar los datos de usuario y de contraseña para poder ingresar a nuestra sesión. Entonces, yo voy a utilizar los de un compañero de clase. Aquí, de pronto respondemos un poquito a la pregunta de Marianita. El usuario y la contraseña es el número de documento de identidad que ustedes registraron cuando hicieron su inscripción o preinscripción. Entonces, si yo registré mi pasaporte, ese es tanto en usuario como en contraseña. Si yo registré mi DNI, entonces ese es en usuario y contraseña. Marianita preguntaba que si ella ya estaba en cursos anteriores, que si es el mismo, pues, si ella continuó con el mismo número de documento, registró el mismo, ese es. Pero si ella, por ejemplo, antes se inscribió con su DNI y esta vez se inscribió con su pasaporte, entonces su nuevo usuario y contraseña sería su pasaporte. A ver, una aclaración. Si intentan entrar de hoy a mañana y no pueden, no recuerdan el número porque le pusieron un punto o cualquier cosa, nos escriben, como decía el padre Ronald, a cualquiera de los administradores, nos pueden escribir y con mucho gusto les recordamos cuál es su número de documento. Bien, entonces yo voy a utilizar, como les dije, el número de un compañero de clase, tanto en usuario como en contraseña. Lo estoy copiando y pegando. Y le doy clic en ingresar. Bueno, al ingresar, voy a encontrar, yo tengo un avisito aquí fastidioso que me está saliendo, pero ese no sale ya. Bien, voy a encontrar esta pantalla. Me dan de nuevo una bienvenida, nos dan aquí también un correo electrónico para hacer consultas y si es de pagos o otro correo electrónico. Pero como tenemos una comunicación directa por WhatsApp, yo creo que es mejor utilizar el WhatsApp. Bien, ¿qué hacemos? Nos vamos a dirigir a la barra de menú, que es la que está en la parte superior y específicamente damos clic en el menú académico. Luego nos acercamos a educación virtual y luego cursos virtuales. Académico, educación virtual, cursos virtuales. Y clic allí. Bien, les van a aparecer en esta ocasión dos módulos. ¿Por qué? Porque son los módulos que vamos a desarrollar del día de hoy, sí, digamos, del día de hoy hasta el día domingo. Tratamos de organizarnos, ¿no? Nosotros vamos a mantenerles abiertos sus módulos para que hagan su estudio. Pero tratamos de llevar como un cronograma personal para que no nos vayamos atrasando. Entonces tratemos de cumplir con que en esta semana desarrollemos el módulo cero y el módulo uno. Bien, vamos a entrar al módulo cero. El módulo cero son las generalidades e inducción al manejo de la plataforma. Damos clic allí. Eso. A mano izquierda en ocasiones colocamos algún anuncio. A mano derecha aparece la lección para ingresar. Selección, generalidades e inducción al manejo de la plataforma. Vamos a darle clic allí. Bien, y aparece cada uno de los ítems que debemos ir mirando, leyendo, desarrollando. Entonces, en la inducción que encontramos, encontramos un ítem que dice un momento para reflexionar. Entonces, si ustedes entran allí, le dan clic. Va a aparecer en esta ocasión un video, una canción, ¿no? Para que la escuchemos y luego nos hacen la invitación a hacer una reflexión, un discernimiento. Bien, esto es personal. Volvemos atrás. Bueno, antes de continuar, les hago una aclaración. Las personas que ya han hecho otros cursos y que ya han hecho esta inducción, o sea, el módulo cero, no hay necesidad de que lo vuelvan a hacer. Bueno, solo para las personas nuevas en plataforma. Bien, el segundo ítem dice quiénes somos. Damos clic allí. Entonces, van a encontrar ustedes un video institucional en donde van a conocer mejor el Cevitepal. y algunos links, algunos sitios que queremos que conozcan, que hacen parte aquí del Cevitepal, como la página web del Cevitepal, el link para ingresar al sitio en donde vemos la lección divina dominical, el link para ingresar a biblioteca por si queremos consultar si hay algún libro específico allí en la biblioteca, y el link en donde podemos consultar la revista Medellín, que es una publicación de Cevitepal con el CELAM. Bien, todo esto es, digamos, o son espacios que ustedes deben luego revisar con detenimiento, ¿no? Poco a poco. Ok, tenemos dos unidades, dice unidad uno, disposiciones personales para asumir la formación virtual. Si le damos clic, observamos que hay algunas recomendaciones, dice, nos recomiendan ser conectivos, tener autoconciencia del aprendizaje, disponibilidad para aprender, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a leer esa unidad uno. Y la unidad dos, herramientas de la plataforma para el desarrollo del curso, en donde precisamente les muestran las herramientas que estamos viendo en este momento, qué es un contenido, qué es un foro, una tarea, un cuestionario, etcétera, etcétera. Volvemos atrás. Bueno, tenemos el foro conociéndonos. Damos clic allí. Y nos están invitando a hacer una presentación, compartiendo nuestro nombre, nuestra actividad, ya sea personal, laboral o pastoral, y de pronto manifestando cuáles son las expectativas que tenemos al tomar esta formación. Entonces, miren que ya algunos compañeros se han presentado, ¿no? Y yo deseo responderle a algún compañero. Aquí veo que se presentó Amelia, leo su presentación, y en la parte inferior tengo un área para responderle, ¿no? Ahí puedes decirle, hola Amelia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si quiero hacer mi propia presentación, voy a bajar, 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 y en el, en la última área que encuentro, parte inferior, es donde hago mi presentación, ¿sí? Muy bien, perdón, que estoy corriendo aquí unas ventanas que me aparecen nada. Entonces, allí me presento. Hola, soy Cristina. Bueno, yo estoy en la sesión de un compañero de clase. Etcétera, etcétera. Observen que si quisieran enriquecer el texto, allí aparecen unas herramientas parecidas a las de Word y pueden dar tamaño de letra, color de la letra, negrita, cursiva, subrayada, etcétera. Ustedes conocen esas herramientas. Bien. Ahora, de pronto yo saludo y digo, ay, mire, les quiero compartir unas fotos de la actividad que hicimos en la parroquia la semana pasada. Una actividad muy interesante acerca de la animación bíblica de la pastoral. Entonces, puedo adjuntar las fotos, puedo adjuntar un texto, puedo adjuntar una imagen, un audio. ¿Cómo lo hago? Con el botón que dice cargar archivo. Le voy a dar clic en el botón cargar archivo. Escojo el documento que vaya a adjuntar o la imagen, etcétera. Sí, vamos a suponer que es este documento. Le doy clic en abrir. Después de seleccionarlo, le doy clic en abrir y ya quedó adjunto. ¿Qué me queda por hacer? Darle clic en aceptar. Y ya quedó allí el documento adjunto. Entonces, no le voy a dar clic en aceptar porque le dejo aquí a su compañero ya ocupado el espacio. Entonces, mire, la idea aquí era ver cómo se maneja el foro, ¿no? Sencillísimo. Entro. Si quiero retroalimentar a mis compañeros, ojalá, porque la idea es que nos conozcamos, ¿no? Eso, que compartamos. Y si quiero hacer mi presentación en la parte inferior, puedo cargar archivos con el botón cargar archivo. Entonces, les invito a que hagan su presentación allí en el foro conociéndonos. Volvemos atrás y vamos a ir al cuestionario. Hay un cuestionario que en este caso tiene algunas preguntas técnicas con respecto a las cuestiones técnicas de la plataforma. Entonces, como nos decía el padre Ronald, ¿no? Este cuestionario, miren, tiene una fecha, nos están diciendo que está disponible del primero de agosto al nueve de agosto. Tiene un tiempo disponible para desarrollarlo y tiene unos intentos. De pronto yo empecé a hacer mi cuestionario y se cayó internet o se fue la luz. Entonces, ya perdí un intento, pero tengo otros dos intentos. ¿Cómo lo respondo? Ingreso, como lo hicimos ahorita, voy a mano derecha y le doy clic en el botón responder cuestionario. Ojo, porque en todo, en todas las semanas, en todos los módulos van a tener un cuestionario para responder. Este cuestionario especialmente no es calificable, pero los que vienen en los otros módulos sí son calificables. Le damos clic en responder cuestionario. Bien, se activó otro botón a mano derecha que dice iniciar cuestionario. Entonces le voy a dar clic en iniciar cuestionario. Aquí está cargando. Muy bien, y ya lo respondo. Yo voy a colocar aquí al azar algunas respuestas. Le doy finalizar. Me salió un aviso que dice, ¿está seguro que desea enviar el cuestionario? Sí, aceptar. Muy bien, acá lo tengo. Y además estoy viendo cuáles son las respuestas correctas en donde me equivoqué. Bien, perfecto. Y ya puedo volver al curso. Aparece un botón que dice volver al curso. O a curso. Perdón, a curso. Eso. Muy bien. Perfecto. Entonces esa es la herramienta cuestionario. Volvemos atrás. ¿Puedo dar atrás? O puedo dar clic en el título que dice módulo cero generalidades e inducción al manejo de la plataforma. Y vuelvo aquí como la pantalla principal en donde ingreso a la lección. Bien, ¿qué más tenemos para la semana de inducción? La tarea. Damos clic aquí. Esta tarea pues está puesta especialmente para que ustedes hagan el ejercicio de subir una tarea, aprender a subir una tarea. Y que ya en sus módulos académicos no tengan problema en subir, ¿no? Las tareas que nos coloquen. O que les coloquen. Bien, aquí nos invitaron a leer una parte de una exhortación apostólica del Papa Francisco y hacer un ensayo. Ya tendrían ustedes que leer acá. El ensayo tiene unas características. Lo debemos hacer en Word con cierto tipo de letra, tamaño de letra, ortografía correcta, en fin. Entonces, ustedes hacen su tarea en Word, ¿cierto? Ya la tienen guardada en donde? En el equipo, en el computador. Perfecto. Y vienen a subirla. Sí, lo que queremos aprender acá en esta inducción es a subirla. ¿Cómo hacemos? Aparece el botón en la parte inferior izquierda que dice responder. Tarea. ¿Sí? Si ven el botoncito que dice responder tarea. Muy bien. Le damos clic. Ok. Y luego, esto parece, pareciera hasta un foro, ¿no? Funciona igual que el foro. Después de darle clic en el botón responder tarea, yo ya puedo colocar aquí un avisito que diga de pronto envío mi tarea. Y adjunto la tarea, ¿con qué? Con el botón cargar archivo. Le doy clic. Selecciono mi tarea. Le doy clic en abrir. Y aquí el sistema la adjunto y acepto que envío la tarea. Ok. Bien. No le voy a dar a aceptar en este momento. Dense cuenta, miren, en los foros todos compartimos y todos vemos lo que ha compartido el compañero, ¿no? En la tarea no. La tarea, ustedes no ven las tareas de sus compañeros. Solo ven las de ustedes, la de ustedes, ya. Muy bien. Entonces, les invito a revisar este módulo cero, ¿no? Durante esta semana. Bien. Volvemos como cuando iniciamos. Fuimos académico, educación virtual, cursos virtuales. Y ahora queremos ver el módulo uno. Módulo uno. Vamos a darle clic en el módulo uno. Bien. El módulo uno se titula El camino y el pueblo peregrino. Funciona igual. Vamos a mano derecha. Damos clic en donde dice elección, El camino y el pueblo peregrino. Muy bien. Y nuestro módulo está organizado de la siguiente manera. Primero, siempre iniciaremos con una reflexión. Damos clic allí. Y bueno, acá está la reflexión que nos han propuesto, ¿no? Siempre primero la reflexión. Volvemos atrás. Tenemos dos unidades para estudiar. Una que se llama La Palabra de Dios, Camino y Fundamento de la Animación Bíblica de la Pastoral. Y otra que es el pueblo peregrino, interlocutor de la animación bíblica de la pastoral. Entonces, pues vamos dando clic. Voy a entrar aquí a la unidad dos. Muy bien. Y vamos haciendo nuestro estudio. Podemos encontrar textos, videos, presentaciones. Miren que acá en la parte inferior aparecen unos archivos adjuntos. Entonces, al darles clic, también son textos para leer. Eso es. Vuelvo atrás. Ok. ¿Qué más tenemos? Tenemos unos foros. Dice foro uno sobre el camino. Y, pues, allí nos han puesto unas preguntas para resolver. Y las contestamos acá en el foro. ¿Cierto? En el espacio, en el último espacio. Recuerden, es nuestro espacio. Allí las contestamos. Y tenemos un foro dos. Ok. Estoy dando atrás para ingresar al foro dos. Comparte y resuelve tus inquietudes. Entonces, allí también podemos dejar una inquietud. Miren. Sí, aquí ya hay unas inquietudes. La idea es que de pronto, por ejemplo, Amelia, dentro de ocho días no puede entrar. Y sí tiene una inquietud. Entonces, la puede dejar aquí en el foro de inquietudes. Y dentro de ocho días, yo le recuerdo al padre Ronald, que ahí también hay otras preguntitas para resolver y él no la resuelve. Como la sesión se graba y se coloca en plataforma, entonces, después Amelia puede ver la sesión y puede ver qué nos dijo el padre Ronald al respecto. Por ejemplo. Bien, tenemos una tarea que dice sobre el camino. Vamos a darle clic en la tarea. Bien. Entonces, lo mismo. Acá nos invitan a hacer cierta tarea. La tenemos que hacer en Word. Y luego la subimos acá con la herramienta, ¿cierto? Responder. Tarea. Ya sabemos cómo funciona, ¿no? Le damos clic. Colocamos aquí, hola, profe, le envío la tarea y la juntamos con el botón cargar archivo. Esta tarea no es calificable. Lo que va a ser calificable cada semana es el cuestionario. Y el cuestionario es lo mismo. Venimos acá. Es el cuestionario del módulo uno. Por eso tiene el mismo nombre del módulo, el camino y el pueblo peregrino. Le damos clic. Bien. Y ya habíamos aprendido que vamos a mano derecha. Damos clic en responder cuestionario. Luego en el botón que aparece iniciar cuestionario, ya lo habíamos visto. Lo resolvemos y enviar. Y quedó. Bueno, volvemos atrás. Entonces, como ven, la tarea es, digamos, seria en el sentido de que debemos organizarnos bien en los tiempos. Porque tenemos que tener aquí como esta cuestión, esta disciplina del autoaprendizaje. Recuerden que la plataforma está abierta de domingo a domingo, 24 horas. Entonces, si ustedes quieren estudiar a medianoche, pueden estudiar, ¿no? Lo que sí, de pronto, si nos preguntan algo por WhatsApp a medianoche, no les contestamos. Si no, hasta el otro día. Bueno. Bien. Perfecto. Todo esto lo vimos en donde? En académico, educación virtual, cursos virtuales. ¿Cierto? A ver aquí. Listo. O sea, tuvimos la posibilidad de ingresar a los dos módulos. Así. Yendo académico, educación virtual, cursos virtuales. Miren, les hago una aclaración. Cuando yo hago mi módulo completo, el módulo salta a esta pestañita que dice cursos completados. ¿Sí? Pero este sistema tiene un problemita con este porcentaje que ven aquí. Que a veces yo hago todas las tareas, la lección, la labor, todo, todo, todo. Y me marca que llevo lo mismo, el 14%, el 10%. O a veces ni siquiera he entrado al módulo y llega y me lo manda a curso completado. ¿Sí? Entonces, no se preocupen por ese porcentaje. Pero si ustedes sí están interesados en cierto módulo y ya no lo ven, lo veían y no lo ven. Por favor, vayan y revisen cursos completados porque puede ser que se les haya pasado allí. ¿Ok? Bien. Archivados, no porque cursos archivados. Si es cuando ya terminamos toda la formación, se archiva. Ustedes siempre tendrán con su contraseña ingreso a la plataforma y podrán ver los contenidos. Los encontrarán ya en ese momento en cursos archivados. Lo que ya no pueden es ni hacer el tarea, ni cuestionario, nada de eso. Pero los contenidos generales sí los van a encontrar allí en cursos archivados. Bien. Vuelvo a cursos en progreso. Bien. ¿Qué más tenemos? En la barra de menú tenemos un ítem que dice resultados de evaluación. Damos clic aquí. Entonces, a medida que vamos respondiendo a nuestros cuestionarios módulo a módulo, aquí vamos a ver los resultados también. Aquí nos pide el programa. Bueno, pues yo quiero ver los resultados de este curso básico de orientaciones de AAPI. Sí, porque puede ser que haya tomado otros cursos, otras formaciones, ¿no? Pero quiero es esta. Y supongamos aquí hay personas que hicieron el curso en el 2020, en el 2021, y lo están repitiendo otra vez. Entonces, le digo que quiero ver los resultados del 2022. Listo. Y aquí, poco a poco, va a ir saliendo la nota y la nota acumulada. Eso en resultados de evaluación. El ítem, estado de cuenta, no lo utilizamos. Así que no se preocupen que ustedes dicen, uy, yo ya pagué el curso y mire que en estado de cuenta, que son cuestiones económicas, no aparece. No, es que no utilizamos ese ítem aquí en el CEBITEPA. Ya ustedes pagan su curso. Aquí llega automáticamente, pues, de Payú, ¿no? Un certificado de que pagaron el curso. Y luego a ustedes, a sus correos les llegará una factura más adelante, que ya pagaron el curso. La factura no es para que vuelvan a pagar, no. La factura es comprobante de que ya pagaron. Bien, y tenemos un menú institucional. Entonces, les voy a hacer una recomendación acá. De aquí por ahora, solo nos interesa donde dice actualización de información. Yo les invito a que entren a institucional actualización de información y revisen sus datos. Porque, porque de pronto pusieron mal el correo electrónico, pues, jamás les va a llegar la información, ¿no? De pronto colocaron mal su nombre, con algún error ortográfico, en fin. Y resulta que al final del curso, si aprobaron, les llegará su certificado de notas y su diploma al correo electrónico. Pero, claro, el diploma va a salir con los datos que ustedes colocaron acá. Si colocaron mal el nombre, pues, el diploma va a salir mal, ¿no? Entonces, les invito a que revisen estos daticos. Si quieren corregir solos el dato que vean que está mal, lo pueden digitar ahí, lo corrigen. Y en la parte inferior, le dan clic en donde dice, acepto que la información suministrada es correcta. Actualiza la fecha que puede ser susceptible a verificación. Y al final le dan clic en aceptar, si ustedes quieren corregir el dato ustedes mismos. Pero si desean, nos avisan, nos dicen, ay, mira que está mal mi correo electrónico, mi nombre. Y con mucho gusto desde acá también les corregimos. Bien, cuando yo termino de utilizar mi plataforma, arriba, mano derecha, está mi nombre. Miren que yo estoy utilizando la sesión de Lucero. Entonces, doy clic allí y está la opción de cerrar sesión. ¿Sí? Cerrar sesión. Listo, ya le di clic. Está aquí un poquito lento el internet. Muy bien. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla. Es importante cerrar la sesión porque de pronto, no sé, yo participé en el foro, me presenté, ta, ta, ta. Y se me presentó algo y dejé la sesión abierta. Y resulta que pasó aquí el gatito que tengo en la parroquia, todo hermoso, aquí fuera encima del escritorio y me puso las patitas y me dañó la presentación. No alcancé ni siquiera darle a aceptar. Entonces, es importante, más bien, finiquitar una tarea y cerrar la sesión, ¿cierto? Cerrar la sesión. Bueno, eso es. Entonces, si tienen dificultades, van a intentar entrar a su sesión y no, les sale que la contraseña no es correcta, no recuerdan cuál fue el documento que registraron, por favor, por el WhatsApp nos dicen, ¿sí? Por el WhatsApp, ojalá por interno, por interno, ¿no? Como dijo el padre Ronald, pueden escribirle a cualquier administrador. Yo los voy a apoyar en este curso, si me escriben a mí, pues mejor, pero si escriben a cualquier administrador, está bien, siempre los ayuda. ¿Qué otra cosita? Si ustedes intentan entrar varias veces a la plataforma y les salió error, 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 porque ese no es el usuario ni es la contraseña. El sistema, no sé si han visto, automáticamente saca un avisito ahí debajo de usuario, contraseña, saca un aviso que dice, no soy un robot. Entonces, a pesar de que yo ya le ponga bien el usuario, bien la contraseña, si no le pongo un visto bueno, un chulito, decimos en Colombia, de que no soy un robot, no me va a dejar entrar. Entonces, si yo veo ese aviso, que salió ese aviso, tengo que ponerle el chulito de que no soy un robot. Ahí sí le doy clic en ingresar. Bueno, bueno, eso es, no sé si tienen alguna preguntita, tenemos dos minutos para preguntar, a ver si hay otra reunión. A ver, si alguien tiene una preguntita. Buenas tardes. Hola Adriana, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, buenas tardes para todos. Disculpe, lo que pasa es que estaba haciendo el intento de ingresar a la plataforma, pero no, no he podido, no me, no me es posible. Estoy haciendo como su merced nos está dando todas las orientaciones, el nombre que se supone que es nuestro usuario y la contraseña no. Es el mismo, ¿no? Tanto usuario como contraseña es tu número de documento de identidad con el que hiciste la preinscripción. Sí, señora. Sí. Bueno, Adriana, entonces en un momentico te envío tus datos al WhatsApp, a tu WhatsApp. Bueno, sí, señora, muchas gracias. Con mucho gusto. Orlando. Una preguntita, ingeniero, este, el WhatsApp no es el mismo de la, de que se abrió la otra vez, ¿verdad? No, es otro, Orlando, sí. ¿Tú no estás todavía en el WhatsApp? No, no, a mí no me han enviado. Recuérdame tu apellido, Orlando. Oviedo. Oviedo, listo, Orlando, Oviedo, bueno. Ok, entonces te voy a agregar al WhatsApp. Ok, ok. Gracias. Yo le pago. De hoy a mañana les prometo contraseñas, WhatsApp, porque es que ahorita entramos a otra reunión. Pero de hoy a mañana les, les soluciono estos inconvenientes. A ver, ¿alguien más? Gracias, Orlando. ¿No? ¿Roque? No. Bueno, parece que no hay más preguntitas. Entonces, de nuevo, bienvenidos a esta experiencia de formación bien bonita, bien interesante. Mi tarea aquí es subir contenidos y apoyarlos en toda la parte técnica, pero he tenido la oportunidad de leer esos contenidos, ¿no? Entonces, son muy buenos. Y ustedes pueden de plataforma descargar todos los archivos, ¿no? Los que abren, los que son adjuntos, los pueden descargar, tenerlos. Si son textos que están puestos sobre la plataforma, podrían copiarlos, pegarlos a Word y tenerlos, ¿cierto? O sea, todo el material es de ustedes para que lo tengan y para que trabajen sus labores pastorales. Lo que no podemos hacer es, digamos, tomar todo y hacer un curso igualito, ¿no? Al ser del CEBITEPAL, pues eso sí no. Pero podemos utilizar todo, todo el material. Entonces, les invito a que a medida de que avancen en su estudio, vayan descargando su material para que lo tengan. Bueno, muy bien. Perfecto. Bien, por el día de hoy, entonces, vamos a dejar acá. Muchas gracias por su participación. Que Dios los bendiga. Voy a invitar a alguien, quien desea que nos cerremos con una oración. A ver, ¿quién nos quiere apoyar con la oración? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias por el don de la vida. Gracias por nuestra familia. Gracias porque pertenecemos a la única iglesia que instituiste en este planeta. Gracias por este curso que iniciamos en este día. Acompáñanos, Señor. Permite que tu Santo Espíritu nos guíe. Y que la Santísima Virgen María, nuestra Madre, asunta al cielo en cuerpo y alma, juegue siempre por nosotros delante de tu trono. Amén. Y bendícenos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Padre Néstor, muchas gracias. Bueno, tengan una bendecida tarde. Gracias, Padre. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias. Lo que necesiten por WhatsApp, con todo gusto. Gracias. Gracias. ¡Gracias!